¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy TheRadical Y bienvenidos a un vídeo, este vídeo es de Demon's Soul pero no es parte del Warthrow Y en este os voy a enseñar como farmear almas en Demon's Soul Bueno, aquí como veis voy con el cuchillo de carnicero Vamos a cambiar el cuchillo de carnicero por aquí, soberano de las tormentas Este arma que como veis en una zona cualquiera es una espada más Además bastante mala porque se deteriora muy 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 rápido Ahí veis 9 de 10 y que tampoco es excesivamente bueno Entonces lo que vamos a hacer es ir a la zona Aquí, 4-4 Archipiedra Rey Tormenta Como veis tengo 10.000 almas Y vais a ver lo rápido que se farmea aquí Además si tenéis el Anillo de la Avaricia pues ya Mejor que mejor Vamos corriendo para la casetilla esta Quien que nos den Yo no sé si llevaré el Anillo de la Avaricia Efectivamente Lo llevo, podemos eliminar un poco de armadura porque es que aquí no puedo ni moverme Y nada, pues a matar enemigos Como veis con el Anillo cada raya que mato me da 3.600 almas Aquí como, uff No sé cuántas rayas habrá He entrado con 10.000 Y ya podemos ir matando Ah no, es que me dan 1.500 almas cada una Bueno, esto es un banquete 1.800 almas Exacto, 1.800 almas por Por raya Como veis Uff Te puedo sacar una Mira, 20.000 almas me he sacado Como veis es Es un método súper bueno Vamos a matar estas que quedan Esto ya dudo que me molesten Para nada Vamos, vamos Y listo Como veis es el método más útil Diría yo para farmear De una forma legal Por supuesto Esta yo diría que es la mejor forma para sacarse una alma Legalmente Luego hay otra forma para sacarse muchísimas más almas Infinitamente Pero no No es una cosa legal Os enseñaré como hacerlo Aunque no os recomiendo que lo hagáis con vuestro personaje principal Sino que disfrutéis de un personaje al 100% del juego Con su dificultad Y luego si queréis hacer otro personaje Pues subiéndolo ahí Con más trampillas Y tal Pero vamos Para Para vengarte un poco del juego y tal Y Echarte un rato Así que nada Como veis es súper útil Esta zona para Para farmear Podéis venir todas las veces que queráis Aquí me voy a poner el cuchillo Todas las veces que queráis Podéis venir para acá Y sacaroslo Y por supuesto Cuando estéis en New Game Pues más almas todavía Así que nada Espero que os haya servido de ayuda Si os ha gustado el vídeo Darle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!